Vamos a ver la premiación aquí de Fénix, primer lugar del torneo. A ver, aquí ya está llegando el interventor de la Secretaría de Gobernación. Por favor, aquí ya. No, 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 si es abusiva. Agarra tu cerveza porque van a decir que es el borracho. Aquí te pregunto. Me dice que le entregue al Victor, le entregamos que eran 1500 pesos. Dos. Constantes y sonantes, eh. Ajá. Por lo del primer lugar de la liga. ¿Qué es esto? ¡Que se moche! ¡Que se moche! ¡Que se moche! Un pompa. Un beli. Un billetito. ¡Un billetito! ¡Por allá, Víctor! ¡Víctor! ¡Dale la vuelta! ¡Olimpita! ¡Vuelta olímpica! ¡Eso! ¡Eso! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto con el dinero! Ven así. Llegamos, Llegamos! Arrasame este culero! ¡A la Vión! ¡A la Vión! ¡A la Vión! ¡Culero! ¡Culero! La raba creció! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡He perdido! Hay que la paren! ¿Todo esto? Síguele, síguele Fénix, Fénix